Pueden salir a la calle con la frente en alto después de haber pasado por las responsabilidades públicas. Y en Tí Josefina, Baja California Sur, ve una gran esperanza, como el color azul, el de seguir creciendo en esta tierra que es la más bonita, que tiene a la mejor gente, y que espera un mejor futuro para sus hijos. Aquí tendrás a grandes aliados. Vamos a trabajar hombro con hombro para que las familias vivan cada vez mejor. Hoy tenemos una enorme responsabilidad. Dimos un paso hace un año, pero estoy seguro, que con la compañía de senadores, de senadora y de diputados, verdaderamente comprometidos con su gente, de la mano de la Presidenta de la República, vamos a seguir mejorando las condiciones de Baja California Sur. Son muchos los retos. Y sé que todavía hay muchas familias que requieren del apoyo y de la sensibilidad del gobierno. Vamos a seguir trabajando, todos los subcalifornianos, todos unidos, como una gran familia, para que Baja California Sur crezca. Amigas, amigos, ustedes me brindaron su confianza. Ustedes me han brindado su amistad y su corazón. Hoy les pido que extendamos esa confianza, ese cariño y ese corazón para que se den lo más extraordinario, lo que hace falta para que la democracia sea completa en México. Los niños de Acapulco y de Guerrero, no queremos vivir con miedo. Los niños queremos que nos enseñen valores en la escuela, que nos enseñen el valor de la verdad, de la honestidad, del amor a la patria. Los niños no queremos que haya letreros en Acapulco que digan que se vende. Queremos que haya letreros que digan que se necesitan empleos. Los niños no queremos tener miedo ni que nuestros papás tengan miedo. Y esa niña que habló desde el corazón, no hizo sino mover mi alma otra vez y volver a fortalecer mi compromiso de este México de paz. De este México de paz que tenemos que cuidar y construir cada día con mejores familias, con más valores. Vengo frente a ustedes a decirles que no le voy a dar tregua al crimen organizado. Vengo a decirles que voy a enfrentar a la delincuencia con toda la fuerza del Estado y toda la fuerza de la ley. Y así como necesito que nuestras candidatas y nuestros candidatos ganen para que me ayuden a que se acabe el fuero, necesito que les den su voto porque estoy pidiendo cadena perpetua a los políticos cómplices del crimen, a los políticos que traicionan a su familia, que traicionan a su confianza. Vamos a trabajar porque yo quiero un México diferente, limpio de corrupción, limpio de impunidad. Hoy en la mañana nos vemos en la próxima presidenta de México, Josefina Vázquez Mota, con ánimo renovado, con ganas de luchar, con ganas de trabajar.